Se duplicará el número de cámaras de la ciudad y se modernizará el sistema de transferencia de datos, inteligencia y procesamiento de la información del llamado C5, que eficiente el accionar de la policía. Hay que meterle tecnología, hay que meter inteligencia, hay que duplicar las cámaras de seguridad, hay que mejorar el sistema C5, que es el sistema de control en donde llega la información. Tiene que haber una combinación entre vivienda popular, vivienda de otros niveles, pero en un programa de planeación de la ciudad, que nos permite ver qué ciudad queremos dentro de cinco años, dentro de diez años, y a partir de ello ir a general. ¡Gracias!